El cuchillo en mis penas, su veneno en mi cabeza, tu comadero salgo fuera, todo al 13 en la ruleta. Rosas ardiendo en la guantera, la serpiente en mi cabeza, toco madera salgo fuera, todo al 13 en la ruleta, el cuchillo en mis penas, trae champán pa' la pena, prendo un cohiba, buena mierda, me ayuda a llevar esa mierda. Estoy relajado, con dos malas relajadas a cada lado, fumando strong, callando al diablo, derramo Jack Daniels en un hammer. En un hop, baby, soñaba recogerte en mini, pintarte como Botticelli, baby eres tan sexy, tienes proporciones que ni Brunelleschi. Sé que tiembla cuando llego, que piensa a mí si la mareo, sabe que sangro en un penso, que no lloro, enciendo uno nuevo, la peor puta es el miedo. Merezco celebrar lo que he hecho, sirvo tres cubatas en dos jellos, me estoy quedando en los huesos. Like Jun Lin, bitches come and go, but you know I stay, bajo a ver que hay, doy una vuelta en mis nikes, rulo en mis nikes, paseo mis nikes. Toco madera, salgo ahí fuera, el cuchillo en mis venas, trae champán, pa' la pena, pa' olvidar esta mierda. Mis pesadillas me instruan, me estoy ahogando en catizarro, rosas ardiendo en Louis Viva, todo da igual, lo hago en Bruca, fuck it. Podemos irnos donde quieras, que si quisieras, tan solo quisieras, pecar para volar, derrito el has, el veneno en mi cabeza, cortamela como a Medusa. Puta estoy sangrando púrpura, más ciego que un blusa, en el hotel Florida, con una musa pulgará. Baby estoy sintiendo el filo, de una navaja suiza, tengo frío, baby tengo frío, en el capullo el cuchillo.